¡Solo! Cali, pachanguero, Cali, luz de un nuevo cielo Que romántica luna, que lucero que es leno De mirar en tu valle, la mujer que yo quiero Cali, pachanguero, Cali, pachanguero, Cali, 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 luz de un nuevo cielo Y por eso que lejos, mientras un hombre espero Hoy le canto a Jairo, a Jairo Varela Todos los caminos conducen a ti, Italia bella Si supiera la pena que envía sentí Cuando enfrentara a ti tus montañas, a mí Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo, que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Señoras, señores, lo demás es lo más Jairo Varela, homenaje Honor, ¿a quién honor mereces? Sabía que te querían, que sin ti todo lo perdería No, yo no solo por llorar, que era la vida entera Por reír, que fácil es decir que sí Que fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás despierta y tú no me dejas en paz Salud, porque vuelves a meterte en mi pensamiento Acabar con la peca fe que me queda Salud, para vivir Y es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso ¿Para qué sirve eso? Tú no sabes querer Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón dice que no Dice que no Y sigo Homenaje a Jairo Varela De este humilde dominicano El bueno Díselo a ellos, me di que De ni los zapatos A lo lejos se ve Mi pueblo natal No veo la santa hora De estar allá Y vienen A mi mente Ay, me di que hay una rubia Hay problema Infancia alegre Que yo nunca olvidaré Una rubia, me di que Ya vamos llegando Vamos llegando Te estoy acercando Voy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen Ya vamos llegando Vamos llegando Colombia Estoy acercando Voy acercando No puedo evitar que los ojos se me agüen Estamos llorando por ti Ay, no Has oído una cosa Que para reírse se me agarra la vid Has oído una cosa Que para reírse se me agarra la vid espace funk De la vida Fortaleza Ca California Una A Prechieden Un Gracias.